... ... ... ...estás de alguna manera representando a esta gente que es de la empresa Cabicor, para dejar en claro. Sí, esta empresa... ...somos damnificados por la empresa Cabicor, todos, más de 2 millones de pesos los chicos que están acá ahora. Hay mucho más, mucho más plata. ...estuvimos trabajando en lo que fue la remodelación de la 38. Sí, nosotros tuvimos la ruta trabajando desde enero. De enero a la fecha deben 28 millones de pesos la empresa. Y nosotros, todos los cheques de vuelta, que los tenemos que cubrir. Entonces hay gente que compró su camión, vendió su auto y hoy está... ...le agarró una depresión a la gente y no puede estar en este momento acá. Ustedes son gente que le ha estado prestando servicio a la empresa. Nosotros le prestamos servicio a la empresa con los camiones, vehículos nuestros. A mí, por ejemplo, me deben 150 mil pesos. Los abogados se quieren quedar con la mitad de la plata, con el 50% de cada uno de nosotros... ...y es mucha plata. ...y nosotros simplemente vinimos a laburar como lo están haciendo ustedes, como lo hace cualquiera... ...como gente común y no nos gusta esto que estamos haciendo. Un corte total de la ruta en el inicio, ¿no? Sí, sí. Iniciamos hasta que vino la autoridad y nos dijeron lo que se debía hacer y nosotros decidimos a hacer lo que se debe hacer. No queremos estar en esto, pero queremos cobrar lo que hemos trabajado. Están reclamando el pago en su totalidad. Pero ¿quién tiene que responder? ¿A quiénes se están dirigiendo? ¿Específicamente a Cabicor o le piden al gobierno también? A la empresa Cabicor. Yo tengo entendido que el gobierno pagó a esta empresa todo. El gobierno habría cumplido. Entonces que la empresa se haga cargo de nosotros, de los proveedores que tuvo, y que nos pague. Que al menos se acerque alguien a hablar con nosotros. ¿Hasta cuándo van a tomar esta medida? Hasta que alguien se digne a venir como representante de la empresa y ver qué respuesta tenemos. Daniel, con esto se dice que va a haber continuidad en estas medidas. Sí, sí. Hasta que no venga alguien no salimos de acá. ¿En el caso de ustedes, muchachos? La empresa ahora se declaró que está en quiebra. Que va a quiebra. Y no quieren ni como inscribir como acreedores. Y ahí los abogados nos saquen el 50% de la deuda. Así que ahora que ha sido el 25% de la empresa, el abogado. Y bueno, nosotros nos pegan menos de la mitad de lo que nos deben. Siendo que ni siquiera los intereses nos cubrirían de la deuda. De cuando nosotros laburamos. Yo empecé a trabajar en octubre del año pasado. Y mira la fecha y todavía no cobra nada. ¿Son todos trabajadores de acá de la zona? Sí, yo soy de Coquín. Coquín, La Falda, de su mundo. O sea, la de la obra empezó en Carlos Paz y terminó en Cruz del Eje. O sea, imagínense, todos los pueblos han pasado muchísimos camioneros. Y nosotros fuimos los últimos y nos dejaron cobrados. Sí, estamos de agosto nuestro. De agosto estamos. Sí, de agosto. ¿Cuánto te deben? 75. ¿Son todos elevados? Elevados, sí, elevados con encima 750 con los cheques que los volvieron de vuelta. Estamos volviendo los cheques, sí. Ya volvieron. A mí ya me volvieron todos. Yo tengo que levantarlos todos a ver los cheques. ¿Qué pasa si no hay respuesta de lo inmediato de la empresa? Y van a tener que volver porque si no acá no se va a levantar el corte. Van a tener que venir y darnos una respuesta. Que buscan un abogado, hagan lo que ustedes quieran, dice. Claro. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que mucha gente agarró, cobró, así como cobró 30, 40, 50 mil pesos, fue a un amigo. Y le pidió que le cambiara el cheque. Con la buena fe del amigo que te conoce, te cambian los cheques. Hoy quedaste mal con el amigo, estás quedando mal con todo el mundo porque vinieron de vuelta los cheques. Entonces es medio engorroso el tema. Si ya le pagaron a esta empresa el gobierno, ¿por qué no agarra y supervisa? ¿Está bien que alguien controle a estas empresas? ¿O siempre los platos rotos los paga el que trabaja? Y los intereses, ¿quién los paga? ¿Quién cobra los intereses? Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Esperemos que se solucione. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.